Se dirige a ustedes la alcaldesa de Santiago, Irací Hasler Jacob. Gracias. Comitiva oficial, honorables diputados y diputadas de la República, delegada presidencial, rectora de la Universidad de Chile, consejeras y consejeros regionales, concejales y concejalas por Santiago, autoridades municipales presentes, comunidad educativa de la Escuela República de Colombia, Escuela Pública de la Comuna de Santiago. Qué importante también que puedan estar aquí presentes representantes de organizaciones sociales de nuestra comuna, representantes de organizaciones de la comunidad colombiana en Chile. Sean todos y todas muy bienvenidas al Palacio Consistorial de nuestra comuna barrial y capital de Santiago. Desde nuestro municipio es un gran honor poder recibir al presidente de nuestro país hermano de Colombia. En tiempos tan necesarios para la unidad latinoamericana, para las luchas y organizaciones que nos permitan un mejor vivir para cada uno de nuestros pueblos, para cada uno de nuestros barrios y poblaciones. Y es por eso tan importante para nosotros y nosotras poder avanzar en esa anhelada unidad latinoamericana, que nos permita conquistar triunfos para nuestros pueblos, hacia una mejor calidad de vida, hacia una zona de paz. Cuando lamentablemente se ha impuesto tanta violencia y creo que la esperanza de la unidad del trabajo conjunto, colectivo, nos puede permitir tener una región donde las personas puedan desarrollarse libres y plenamente. Que son los sentidos que nos unen y que nos llaman también a hacer política, a organizarnos y a trabajar con nuestras comunidades. La comunidad colombiana en Chile es una comunidad muy presente, como ustedes han podido ver también en esta recepción. Nuestros vecinos y vecinos y vecinas colombianas alcanzan 28.000 personas viviendo en nuestra comuna barrial y capital. Santiago abraza la diversidad multicultural que la constituye y también la necesidad de un trabajo para la mejor convivencia en nuestra diversidad. La diversidad es la diversidad. La diversidad es la riqueza que constituye a la humanidad y por tanto convivir, aprovecharla, cultivarla y desarrollarla ampliamente es parte de nuestro desafío conjunto. Pese a que nos separan más de 4.000 kilómetros a nuestras dos capitales en un mundo además muy convulsionado, hoy día vemos que enfrentamos desafíos comunes, tanto acá en Chile como también en el resto del mundo. ¿Por qué no decirlo? Hoy día especialmente ante lo que sufre nuestro país, también hermano latinoamericano, Brasil. Y qué importante es por tanto defender siempre la democracia, las decisiones soberanas de nuestros pueblos y en eso vamos a estar también trabajando en una búsqueda de unidad. Que lo que ha definido la ciudadanía en Chile, en Colombia, en Brasil y en todos los lugares del mundo pueda transformarse por tanto en políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas. Bajo nuestra administración que inicia a mediados del año 2021, estamos avanzando decididamente en un empoderamiento de nuestros barrios, en lo que hemos denominado una cogestión con la comunidad organizada. Pudiendo poner en decisión de la ciudadanía, decisiones tan importantes como los presupuestos participativos, pero también el desarrollo de cada uno de nuestros barrios, la protección de nuestro medio ambiente, que es sin duda una lucha latinoamericana y mundial que nos une. Enfrentar la crisis climática para cualquier proyecto político se vuelve ineludible. Desde nuestra comuna hemos generado una declaratoria de emergencia climática y ecológica y estamos avanzando en la protección de nuestros parques, que son pulmones verdes de toda la región metropolitana, incluso a muy pocos pasos de donde nos encontramos, la plaza de armas de nuestra comuna. Conocemos la convicción que tiene también el gobierno colombiano de enfrentar esos desafíos, de ser una potencia por la vida y una potencia por la paz. Y eso es lo que también compartimos desde este territorio al sur del mundo. Estamos impulsando un Santiago, por tanto, que sea más verde y sustentable. Y ese es un desafío común a cada uno de nuestros países, poder poner en el centro una nueva gestión de residuos, una nueva relación con la basura, que ya no puede ser mandar a los rellenos sanitarios todo lo que se produce, sino que efectivamente un cambio en la vida de las personas, pero también en el comercio y la actividad económica para reducir, reutilizar, reciclar, compostar. Es parte del desafío que enfrentamos en una comuna que todos los días, lamentablemente, manda 600 toneladas de residuos al relleno sanitario, pero que es parte de lo que un cambio cultural y educativo estamos llevando adelante con la ciudadanía. Estamos trabajando también en una comuna y un país que avance cada día más en la igualdad. Le comentábamos al presidente Petro cómo cambiamos institucionalidad en el municipio de Santiago para tener una subdirección de igualdad de género, diversidad sexual e inclusión, que aborda de manera interseccional los desafíos hacia la igualdad entre mujeres y hombres, con nuestras distintas orientaciones sexuales e identidades de género, pero también con las comunidades migrantes, pueblos originarios, personas en situación de discapacidad, para que realmente nadie quede atrás y podamos desarrollarnos en igualdad. Y eso es un desafío actualmente vigente. Y vemos con buenos ojos cómo en Colombia se avanza también con un ministerio de la igualdad. Tuvimos la oportunidad, presidente, de recibir también a la vicepresidenta, que lo acompaña en este trabajo y abordar temas como la igualdad en términos raciales, en términos culturales, de género y otros. Y creo que en eso también Latinoamérica puede dar un paso adelante recogiendo las luchas de los movimientos feministas, de los movimientos de las diversidades sexuales y también de aquellos pueblos que quieren desarrollarse en igualdad y cumplir deudas históricas que tienen los estados con ellos y con ellas. Queremos reforzar el diálogo y el trabajo conjunto, y eso implica fortalecer la educación pública, en lo que estamos dando pasos muy importantes acá en Santiago. Dejar de lado aspectos que tuvo nuestra educación pública, lamentablemente, de criminalización y poder avanzar en el fortalecimiento de su educación, de su infraestructura abandonada por tantos años y de abrazar en ella la multiculturalidad que está presente, sobre todo, en cada una de nuestras escuelas básicas. Tenemos la oportunidad de estar a cargo de 44 escuelas y liceos de la comuna de Santiago, que son además escuelas de la educación pública del país, donde vienen todos los días estudiantes de 218 comunas de Chile a formarse en nuestros barrios. Y estamos, por tanto, fortaleciendo esa educación pública, así como está aquí presente la Escuela República de Colombia, que esperamos también estrechar los lazos con nuestro país hermano, porque nos enorgullece tener una escuela que recoge también su cultura y su tradición. Desde el aprecio mutuo de los procesos que viven nuestros pueblos, desde las movilizaciones sociales que han llevado también a tener agendas de transformación, es que nos ponemos a disposición de un trabajo conjunto, que ponga en el centro el buen vivir de todas las personas y, para eso, la unidad latinoamericana como espacio fundamental de encuentro, para poder construir una región de la paz, una región del buen vivir y una región que ponga la sostenibilidad de la vida de todas las personas en el centro. Vaya para todas y todos ustedes nuestro agradecimiento por ser parte de esta instancia tan importante, en que entregaremos además las llaves de la ciudad a nuestro huésped ilustre, presidente Gustavo Petro, para poder seguir estrechando los vínculos entre nuestros pueblos hermanos. Muchas gracias y a trabajar de conjunto por un buen vivir en toda Latinoamérica. Según las atribuciones que confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades vigente, se decreta, primero, declarase huésped ilustre de la ciudad de Santiago, capital de la República de Chile, al excelentísimo señor Gustavo Francisco Petro Urrego, presidente de la República de Colombia, con motivo de su visita oficial a nuestro país. Segundo, confiéranse al presidente Petro Urrego las insignias oficiales de esta declaratoria, llave de la ciudad y pergamino de honor, en ceremonia solemne a realizarse en el Salón de Sesiones del Palacio Consistorial en la tarde del día lunes 9 de enero de 2023. Tercero, extiéndanse las citaciones de rigor y dispóngase la confección de los distintivos particulares que darán constancia de esta declaratoria. Anótese y transcríbase, firmado por Patricio Osa Cortés, secretario municipal, y la Cijasler Jacob, alcaldesa de Santiago. A continuación, la alcaldesa de Santiago, y la Cijasler Jacob, hará entrega de las llaves de la ciudad y diploma de honor al excelentísimo señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Asimismo, se entregará como obsequio una arpillera creada por Alejandra Campos, una artesana de nuestra comuna. En la comuna de Santiago, capital de nuestro país, existe la Escuela República de Colombia, perteneciente a la ilustre municipalidad de Santiago. Actualmente, la Escuela República de Colombia tiene como característica una educación integral y sistémica en donde se atiende a la diversidad cultural y los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, quienes asistieron a este acto para conocer al excelentísimo señor presidente de Colombia. Invitamos al excelentísimo señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, junto a la alcaldesa de Santiago, y la Cijasler Jacob, a descender de la testera para pasar adelante, también, junto a la directora de la Escuela República de Colombia, Ana Rosa Peña, junto a estudiantes de la escuela y al jefe de gestión institucional de la Dirección de Educación Municipal de Santiago, para plasmar en una fotografía este significativo momento. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Muchas gracias. A continuación, dejo con ustedes al excelentísimo señor Presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Señoras y señores concejales de la Ciudad Santiago de Chile, funcionarias y funcionarios que conforman la Municipalidad de Santiago de Chile, señora Directora de la Escuela República de Colombia, Ana Rosa Peña Jara y sus apreciados estudiantes, banda instrumental de Santiago y su maestro Luis Carrasco, quienes interpretaron las notas de los himnos nacionales, medios de comunicación aquí presentes y a todas las personas que nos acompañan. Bueno, ya el día de hoy ha sido lleno de discursos, tocan un día inventarse los discursos, no es tan fácil. Hablábamos cuando estábamos en campaña presidencial de una frase que fue cogiendo forma cuando yo era alcalde de una ciudad como Santiago de Chile, más o menos del mismo tamaño, 8 millones de habitantes, bajo las normas jurídicas colombianas, con más autonomía administrativa, más capacidad financiera para intentar romper sus problemáticas cruciales, la Ciudad de Bogotá. De ahí me echaron una autoridad administrativa porque cambié el modelo del aseo, que de privado lo torné en mixto, público y de recicladores, que eran unas 14 mil familias muy pobres, que en la hora de la madrugada siempre con sus niños, la señora fundamentalmente arrastraban los residuos que deja la ciudad para transformarlos de alguna manera, venderlos y de eso vivir. Casi 30 mil niños trabajaban en las horas de la madrugada de Bogotá y el simple hecho de quitar una parte de un negocio, de un mercado, como dicen los economistas, el de los residuos de cuatro grandes y poderosos empresarios, muy poderosos y ricos, para que esas familias pudieran tener una parte del negocio. Me costó la alcaldía un proceso difícil, una enorme movilización popular y fíjense que no hay mal que por bien no venga o al revés, no hay bien que por mal no venga. Eso fue lo que permitió el lanzamiento de un movimiento nacional ligado a este tipo de problemáticas, la de la pobreza, la de la desigualdad social, la de cómo recuperar esa destrucción de lo público que se había generado en estas últimas décadas a lo largo y ancho del planeta, de cómo recuperar la vida por encima de la lógica del capital. Y la frase que le comento fue tomando forma en algo que llamamos la potencia de la vida, la potencia mundial de la vida, que hoy es nuestra consigna, hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, nació de esa ciudad, de esas luchas sociales, de esas arquitecturas económicas que se han construido en los últimos tiempos y que van produciendo una maquinaria de la desigualdad que tritura literalmente miles y miles de seres humanos que no aguantan, que terminan en las adicciones, que terminan en las alcantarillas literalmente. Nosotros teníamos unas calles que se llenaban de esas personas día y noche tratando de escapar. Ahora, las problemáticas de la urbe, que supongo con las diferencias al final son más bien semejanzas entre una ciudad y otra, a las ciudades les corresponde una alta responsabilidad hoy y es la defensa de la vida, es la construcción a veces en contrario de los gobiernos nacionales de las nuevas arquitecturas de la vida, lo orgánico dentro de la ciudad, decía un gran urbanista norteamericano de apellido Lewis, que alcancé a leer por allí, cómo la ciudad va articulándose es a lo orgánico, a lo vital y no a lo inerte, a la maquinaria, al cemento. Un poco he ahí el arte difícil de transformar un urbanismo hecho para la muerte, que es el del siglo XX, a un organismo, a un urbanismo que tiene que ser construido alrededor de la vida y que se tiene que desarrollar en este siglo, si no, no hay más tiempo. Si el ser humano es primero que la máquina, si la gente está primero que los carros, por ejemplo, si es la velocidad la que impera o es la intensidad de la vida la que impera, una serie de quiebres en la ruptura clásica de la visión de una ciudad que es la que permite si la humanidad va a sobrevivir sobre el planeta o no. son luchas de la vida y por la vida, las que van congregando, no solamente en el pensar, no solamente en la teoría, incluso en la lógica de las ciencias, en la economía misma, en la vida cotidiana, una alternativa a lo que hay. Siempre en el pasado se decide, ¿y qué alternativas hay? Esto es lo que tenemos, así hay que vivir, no hay alternativa. Y resulta que poco a poco, sin que surgiese un gran pensador que lo dijese, la gran teoría, el gran metadiscurso, como llamaban los filósofos postmodernos, sin que surgiera eso, ha ido brotando aquí y allá como respuestas hechas por la misma humanidad, por la misma sociedad, la construcción como un rompecabezas a veces de algo un poco más coherente, que tiene que ver con la construcción de un paradigma hoy diferente al del capital, cuando el capital trae la muerte en su ser. Porque más o menos las luchas del mundo contemporáneo, las tensiones políticas que se están viviendo, los grandes acontecimientos que van marcando la historia de los periodistas, de la prensa, la historia real que quedará y no podremos leer porque otros la leerán más adelante, van marcando unas tensiones tales que se explican, porque el conflicto central de la sociedad moderna y de la humanidad del hoy es el conflicto entre la ganancia y la vida, en el fondo es ese. Casi cada cosa que leemos que ha aparecido, supongamos las migraciones, que crecen, lo sabemos, que se vuelven torrentes humanos que salen en las fotos del periódico o las imágenes de la televisión, tienen unas explicaciones que en el fondo, allá, si se analiza, explica una contradicción que tiene que ver con la vida. Es que esos torrentes humanos salen porque no pueden vivir donde están y porque quieren vivir a donde quieren llegar. Y algo se los impide, unas ametralladoras a veces disparando un muro, unas cárceles, unos campos de concentración, unas políticas públicas hechas por unos seres humanos que las han hecho para que ellos no pasen, para que no puedan vivir. Unas políticas que se han construido en sus propios discursos, por ejemplo, el de por qué vienen aquí si ellos son de allá, si tienen otro color de piel, si son extraños, si son inmigrantes y este territorio no lo hicieron ellos, lo hicimos nosotros. Y se van creando las tensiones, de pronto las guerras, de pronto resulta que ya no son millones, sino decenas de millones y que puede haber el peligro de que sean centenares de millones. Pero entonces, ¿qué está pasando en el planeta? Lo que está pasando en el planeta es que está en cuestión la vida. Que cuando lo miramos desde otra perspectiva, la guerra de Ucrania y Rusia, por un tubo de gas, el que llega a Europa Occidental, ¿y por qué es tan tensionante ese tubo de gas que desata una guerra entre hermanos que eran pueblos eslavos y quizás, dicen unos, el mismo pueblo y otros, pues diferentes, pero muy cercanos? ¿Por qué se matan entre ellos por un tubo de gas? Ah, porque ese tubo de gas alimenta al gran capital europeo occidental. ¿Por qué el control sobre ese tubo da un control sobre la riqueza? Porque sin ese tubo, el capitalismo de la Europa Occidental se detiene y por tanto el nivel de vida de una población que allí habita, sobre todo la de antes, la del piel blanca, la de ojos azules, de pronto estalla una serie de tensiones políticas contra los inmigrantes es porque el gas no alcanza para todos, porque la energía no alcanza para todos, porque el agua no alcanza para todos y los que vienen por el agua resulta que vienen del sur del Sahara y su piel es negra, ¿y por qué vienen ellos a Europa? ¿Y por qué nuestros equipos de fútbol se llenaron de jóvenes de piel negra si nosotros somos blancos, dirán, por ahí en París? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y entonces hay que defender lo que era de antes y resulta que esas tensiones de la política que van llevando formaciones de ultraderecha, los gobiernos de lo que creíamos eran las mejores democracias del mundo, como la sueca, por ejemplo, que estallan las guerras allí donde estalló la Segunda Guerra Mundial como si no hubiera dejado consecuencias, como si no hubiera dejado una lección que aprender para la humanidad, allí mismo donde ya habían muerto 20 millones de personas por la invasión nazi, vuelve a estallar otra guerra, donde vuelven a morir los jóvenes de hoy. ¿Y qué le pasa al mundo? ¿Se volvió loco? No, hay un conflicto cada vez más agudo, no entre la clase obrera y burguesa, como decía el socialismo del siglo XIX, no era tan simple así el mundo, no era tan sencillo, tan binario, no es entre simplemente unos odios que aparecieron porque sí de tipo racial, no, es porque está en cuestión la vida de la humanidad y hay que saberlo leer en medio de esos conflictos para entender cuál es el puesto que una América Latina tiene que tener ahora, cuál su posición, cuál la posición de una ciudad latinoamericana, de las tantas y grandes que hay, las grandes ciudades latinoamericanas, cuál la posición de sus ciudadanías en medio de este mundo en donde la vida puede perecer. Es un tiempo interesante. Si pudiéramos ser simples testigos inocuos de él, pero no somos testigos, somos protagonistas, actores centrales de una lucha que tiene que ver con la supervivencia de la especie humana. Y es de estos años, quizás no es exactamente un conflicto de uno, cuatro años, quizás es de diez, de veinte, quizás alcanzaría cuarenta años en los estertores ya de la especie, pero no va mucho más allá. Si no hiciéramos nada en cuarenta años, las desgracias serían descomunales. Si no hiciéramos nada como humanidad hoy nosotros y nosotras, lo que vivirían nuestros nietos sería lo mismo que escribió Dante en la Divina Comédia. Dirán que apocalíptico, ¿desde cuándo la izquierda cree en el apocalipsis de la Biblia? Yo leía en la cárcel el apocalipsis, me encantaba leerlo, me parece un libro apasionado, el único libro apasionado de la Biblia, quizás con uno muy erótico, que es el del Cantar de los Cantares. Pero ese apocalipsis allí ha anunciado de manera divina, a través de San Juan, San Juan es el apóstol del apocalipsis, es hoy inminente. Y no lo dice el sacerdote o el papa, lo dice un dirigente de izquierda, que es presidente de la República de Colombia. Es inminente, quizás no por las razones del escritor, el evangelista San Juan, sino por la realidad de un capital que en su afán de acumular y de crecer como un huracán, tiene que consumir tanta energía y de manera creciente y acelerada, energía que sólo puede encontrar para alcanzar los altos niveles de productividad que sostangan esa tasa de ganancia, carbón, petróleo y gas, que en sus desechos terminan cambiando la química de la atmósfera y quebrando una leve, una tenue cadena, un puente casi invisible que es la estabilidad climática del planeta, que resulta que es lo que permitió que hubiera vida aquí en este rinconcito del sistema solar. ¿Por qué no hay vida en la luna si estamos igual de cerca que el sol? No hay mucha distancia entre la luna y la tierra porque allá no hay vida. Pues porque no hay calor, menos 18 grados centígrados en promedio. ¿Y por qué no hay calor? ¿Por qué no hay atmósfera? Esta capita tenue que nos cubre con ese equilibrio químico tan tenue también, que nos dio 14 grados centígrados en promedio desde hace centenares de miles de años, más de millones de años, 14 grados centígrados promedio. Pero eso, que es el producto de esos gases que nos rodean y que no han variado en millones de años, es lo que permitió que estuviéramos aquí. Pueden haber una y más teorías, no me voy a hablar del génesis de la Biblia, que sé si no me lo leí. Pero eso que existe es lo que permite que un perro ande, que haya peces, que haya microbios, que haya bacterias, que haya plantas, que haya vida, que estemos nosotros aquí sentados. Y resulta que si eso varía en poco para nuestros cálculos, se acaba todo, se rompe la cadena, el puente desaparece, lo tenue se evapora. Y eso tenue hace que todo, como en un sifón, ya no como en un huracán, se chupe la existencia. Quizás lo más alto que exista dentro de lo que conocemos, la vida, y dentro de la vida, la que puede pensar en sí misma, nosotros. Entonces, un gran huracán es el capital y ha producido un gran sifón, que es el sifón de la vida, por un cambio químico en la atmósfera. Eso no está escrito en Marx, no está escrito en los revolucionarios del siglo XX, que crearon estas repúblicas, no podían comprenderlo. No está escrito en los grandes discursos políticos del mundo de hoy, que tratan de apaciguar las circunstancias, porque cómo se le puede decir a la gente, es que en décadas nos podemos acabar, es que sus nietos van a vivir peor que ustedes. Si durante estos cinco siglos todo se había mantenido y construido alrededor de que existía el progreso, de que un día sería mejor que el anterior, de que nuestros hijos vivirían mejor que nosotros. Si es que casi todo nuestro esfuerzo cotidiano para los más jóvenes o los más viejos aquí ha sido cómo construirle una mejor vida a los hijos que la que vivimos, que es la del obrero, que es la de la señora que vende tintos en la esquina, que es la de la alcaldesa, que es la del senador, que es la del gran empresario, y la del pobre trabajador. Si ese ha sido el móvil, cómo se le puede decir que qué pena que eso estaba equivocado, que ahora las cosas son al revés, que cada día será peor que el anterior y cada año peor que el que vivimos y que nuestros hijos y que nuestros nietos vivirán peor que nosotros. Y no sólo peor, sino en un desastre que todavía no podemos ni siquiera anticipar, ni prever, ni dibujar, porque es el desastre de la extinción de la vida y ningún ser humano lo ha vivido, ni su mayor fantasía literaria lo ha podido escribir, ni la película más dantesca, ni el origen de esa palabra, el Dante, lo ha podido hacer. Un mundo peor que eso. Vamos a dejarlo. Sólo falta no hacer nada. Para que eso suceda, sólo se necesita sentarse, leer libros, comer hamburguesas, ver televisión, engordar, votar por los mismos. No se necesita nada más. No prestarle cuidado, como dicen en la película, no mirar arriba. Sólo se necesita eso y nuestros nietos vivirán una tragedia inconmesurable. La tragedia de la extinción de la vida. ¿Petro está diciendo mentiras? No. Lo están diciendo los científicos. Es lo que dice de una manera políticamente correcta. El panel de científicos, de miles de científicos congregados por la Organización de Naciones Unidas, que es el que organiza los informes sobre los cuales se tratan de tomar decisiones en unas conferencias que llaman pomposamente las COP, de las cuales ya hay 27 hechas, yo he asistido como a 3 y no hay un solo paso de avance. Discursos, discursos y nada más. Porque entre el discurso y la razón que los científicos obviamente nos ponen sobre la mesa con su alarma, hay una parte en la otra lugar de la balanza que lo niega el interés y la ganancia, el capital. Y entonces terminamos en algo que no se lo había imaginado, el movimiento socialista obrero del mundo. Marx alcanzó a deducirlo en una frase muy interesante, única en sus tres tomos del capital. Oiga, me da la impresión que este estudio, decía Marx, me está llevando a concluir que el capital puede destruir las condiciones de su creación, las condiciones de la riqueza que no son sino dos, el ser humano y la naturaleza. Pum. Esa frase nunca fue recordada por los marxistas, ni quedó escrita en el manifiesto comunista, ni fue bandera en los movimientos que siguieron después durante todo el siglo XX, ni la Unión Soviética se dio ni siquiera cuenta de qué significaba, al contrario, casi que la promovió en la práctica. No, pero hoy resalta con todo su poder que no era más sino el poder de otro científico analizando ya no una fórmula química sino algo que se llamaba el capital y su lógica, sus leyes y que descubrió que el capital funcionaba como un huracán que absorbe porque su motor central es la ganancia y que esa absorción funcionando en forma huracanada se llevaba a los seres humanos y se llevaba a la naturaleza. Algunos científicos de esa época lo habían ya prescrito como el fundador del premio Nobel que se llama Renius pero hoy lo tenemos ante nosotros sin pensar más en el siglo XIX ante nosotros es que ese llevarse a la naturaleza implica un cambio tal de la atmósfera que el simple cambio de la temperatura de 14 grados hacia un grado arriba o dos grados arriba o peor cuatro grados arriba cambia de tal manera y de manera planetaria los estados del agua que el clima se destruye y al destruirse todos los contextos de la cadena de la vida que están ligados uno con otro se desploman. lo que nos va a matar no es el gran huracán ni el bar invadiendo las ciudades lo que nos va a matar es lo que ya hemos vivido los virus las bacterias invisibles es que el cambio del clima es que el trastorno de las cadenas de la vida pone en contacto a los seres humanos con unos enemigos que no tenían por qué encontrarse si la naturaleza hubiera seguido en su equilibrio pero que de pronto se encuentran y ya lo hemos vivido un capitalismo detenido dos años millones de muertos ricos y pobres no entró a Cuba y se detuvo en Miami porque Miami era rica arrasó con Miami no se detuvo en China ante los montes enormes del Tíbet arrasó con Italia con España no se detuvo en los países del norte arrasó con nosotros los que sobrevivimos todos aquí la mayoría deben haberlo deben haber tenido la experiencia los que sobrevivimos sabemos que en cualquier momento otro enemigo invisible aparecerá y otro y otro y otro hasta que haya uno que no mate millones si no nos enfrentemos a la realidad que se enfrentaron los europeos en su momento con la peste pero que nos anuncia como campanazos las campanas del último libro de la Biblia pero no de manera religiosa ni siquiera la literaria como Dante sino de manera real y dramática que es una especie viendo su propia extinción solo porque no pudo contener su origen que no era otro que detener el huracán para que se detuviera el Sifón detener el huracán es cambiar el mundo ni más ni menos detener el huracán implica una decisión política de la humanidad y como no existirá quizás el gran foro de los miles de millones de seres humanos tomando decisiones juntos las decisiones se toman aquí y allá en este rincón y acuyá se toman por personas como nosotros en todas partes se toman si decidimos que no sea el CO2 el que salga que cómo se detiene que cómo evitamos desde aquí el que no sumemos más el acumulado del cambio químico de la atmósfera cómo se hace desde el urbanismo cómo se hace desde el proceso económico cómo se hace desde la conducta individual cómo se hace desde la política pública cómo lo hacen las comunidades cómo se cambian las relaciones sociales de producción si estas son motor de la muerte y por cuáles ya no es por la idea utópica de que simplemente nos volvemos colectivos y somos propietarios colectivos de los medios de producción tesis de hace un siglo de cómo logramos que la sociedad logre controlar de tal manera los medios de producción y el proceso productivo y el proceso de consumo para que no arroje CO2 eso implica un cambio de relaciones de producción implica un cambio de poder político implica un cambio de las formas económicas y sociales de la humanidad entera y sobre todo en el centro del poder ese es el reto que tenemos hoy al frente unos con más responsabilidad que otros no somos los latinoamericanos los que estamos dañando la atmósfera no son nuestros campesinos los que lo hacen no son los pueblos negros africanos no son los pobres de la India así sean muchísimos los que están produciendo ese efecto no somos los colombianos nos acusan de exportar cocaína pues el carbón es peor que la cocaína solo que lo exportan muchos esta frase causó un estupor en la prensa colombiana ¿cómo? pues sí porque en el carbono desatado en la atmósfera está el dispositivo que puede extinguir toda la especie humana y por tanto los cambios energéticos no son cambios simplemente tecnológicos son políticos y de poder y por tanto las responsabilidades que los dirigentes que hoy somos en este momento y en este episodio de la historia de la humanidad nos toca tomar decirlo proponerlo hacerlo como presidente de la República de Colombia que sé que Colombia no puede ser ni va a ser ni es ni ha sido el desencadenador del armagedón pues por lo menos hacer algo por lo menos alzar la voz por lo menos transformar nosotros mismos nuestro propio proceso para que no contamine la atmósfera que implica cambiar nuestra sociedad y nuestra economía y decirle a quienes están causando el armagedón que llegó el momento y no hay más que hay que cambiar a que no se puede vivir como en Miami se vivía pues tocó a que se desatan los miedos a que no podamos consumir como antes consumíamos a que de pronto la mujer aparezca con más poder quitándose al hombre que por milenios lo había tenido el miedo al extranjero que llega porque en su tierra ya no hay agua los miedos al extraño la xenofobia el miedo a cambiar y disminuir los consumos y los niveles de vida los miedos y los miedos y los miedos que son hoy la base del discurso de la nueva derecha que cada vez se arma más ¿por qué tan violenta si nosotros no estamos proponiendo una revolución armada? ¿de qué se quieren defender? pero no ustedes lo ven en Washington en Brasilia en Santiago en Bogotá y en el mundo ¿por qué? ¿por qué ese talante violento de una vanguardia en la extrema derecha auspiciada y crecida por los miedos que el miedo siempre se transforma en odio porque lo que está por debajo no es la clase burguera ni la bandera roja de la revolución lo que va por abajo es la defensa última de un sistema que tiene que perecer porque si no perece es la humanidad lo que viene encima no es la bandera roja es la humanidad lo que viene encima es una humanidad que no se va a dejar morir lo que viene encima es una humanidad que apenas sepa lo que está pasando medianamente lejanamente incluso va a actuar lo que viene es el éxodo si es que no somos capaces de cambiar las cosas lo que viene es el cambio real llegó un momento de cambio del mundo de una manera que quizás no nos lo habíamos imaginado pero es del mundo o no es o es un cambio del mundo o no es cambio y ese cambio del mundo tiene unas matemáticas unos derroteros unos objetivos volver la atmósfera a su principio a ese 14 grados centígrados que permitió por millones de años que muchas especies vegetales y animales visibles e invisibles pudieran concatenarse de tal manera que se purgese esa red increíble que nos arrojó como seres humanos en este planeta nos tocó restablecerlo y eso se llama política poder cambio acción organización red mundial cada vez más poder porque no tenemos mucho tiempo si no tenemos cada vez más poder el tiempo pasará por encima de nosotros y todo después será tarde porque actúa como un cronómetro estamos es o ante que nuestros nietos vivirán lo que ningún ser humano ha vivido en toda la existencia de la especie en términos dantescos o somos capaces como generación actual de cambiar las cosas de usar la política de usar la libertad de organizar de tal manera la humanidad que se produce que podamos detener el huracán y por tanto podamos detener el sifón ese era mi discurso ahora de otro tema un poco aparte les agradezco que me hayan declarado huésped ilustre hay que encontrar la cerradura seguro que la cerradura siempre está junto al corazón gracias de esta manera finalizamos esta ceremonia de declaración de huésped ilustre de la ciudad de Santiago agradecemos la presencia del excelentísimo señor presidente de la república de Colombia Gustavo Petro Urrego su comitiva autoridades e invitados e invitadas que nos han acompañado en este solemne encuentro